Semana 14 Homosexualidad El Instituto Nacional de Estadística e Informática informó que en la primera encuesta virtual para personas LGTBI 2017 participaron un total de 12.026 personas que se auto-identificaron como parte de este grupo poblacional y de cuyo total el 71,8% tiene entre 18 y 29 años y el restante 28,2% entre 30 y más años de edad El 52,2% de la población participante nacieron mujeres y el 47,8% hombres Y ante esta información, hacemos la siguiente pregunta ¿Cuál es su opinión respecto a la homosexualidad? Homosexualidad tiene su etimología del riego antiguo, igual, y el latín, sexu, sex y es la atracción afectiva y sexual o comportamiento sexual entre miembros del mismo sexo La homosexualidad femenina se llama lesbianismo Los adjetivos correspondientes son lésbico y lésbico Este término proviene de la isla de lesbios, ingresos y de la poetica Sapo, a quien sus poemas, apasionados, dedicados a sus amigas y la vida rodeada de otras mujeres le valió la reputación de homosexual La palabra homosexualidad fue creada en 1869 por Carl Mary Kerben en un panfleto anónimo que apoyaba la revocación de las leyes contra la autodomía en cruz Fue incluida en el texto Psicopatía sexualis que fue un estudio de Richard Von Craft Eby en 1866 acerca de lo que en esa época se consideraba una desviación sexual Si observamos la historia, vemos que tanto en Grecia como en Roma la homosexualidad era considerada normal si esta se daba entre un joven y un adulto pero no entre dos adultos Por otro lado, en Roma era aceptado que un hombre penetrara a un esclavo o a un joven y era una desgracia si pasaba de manera contraria Por otro lado, en la época de los nazis hubo una persecución, incluso con pena de muerte, a los homosexuales También a la edad media, la iglesia católica condenó el homosexualismo e instituyó la santa institución a quienes lo practicaban Respecto a la homosexualidad, no hay un consenso en la comunidad científica en torno a las causas concretas por las que un individuo desarrolla una orientación sexual Respecto al origen de la homosexualidad, la ciencia tiende a favorecer modelos biológicos pero el consenso científico es que no hay un único factor que explique el desarrollo de la orientación sexual La orientación sexual se determina por una compleja interacción de factores biológicos y ambientales y queda determinada a una edad muy temprana, muy anterior a la pubertad Y por eso la pregunta en el capete siempre va a ser ¿La homosexualidad es biológica o es aprendida? Hay una serie de teorías sobre el origen de la homosexualidad De ellas tenemos las tres más importantes La teoría neuroendocrina prenatal donde explica que existe una presencia o ausencia de testosterona y esta va a producir la diferenciación de los sexos Tenemos también la teoría neuronal donde explica que existe una diferencia en la estructura hipotalámica entre hombres homosexuales y heterosexuales Y finalmente la teoría psicológica donde describe por ejemplo el psicoanálisis que la homosexualidad es una elección y que el conductismo más bien señala que es una conducta aprendida En esta parte observamos una hipografía que se titula Ser homosexual aún es delito en 72 países y en 8 se castiga con pena de muerte Y pasamos a la siguiente pregunta ¿Qué opinan de la información que brinda la infografía? Luego, después de que cada uno pueda brindar su opinión pues pasaremos al lugar Y bueno, llegamos a las conclusiones La orientación sexual se refiere a las personas que nos atraen y con los que deseamos tener una relación de pareja Las más comunes son gay, lesbianas, heterosexual y sexual Homosexualidad es la atracción afectiva y sexual o comportamiento sexual entre miembros del mismo sexo El lesbianismo es la corriente social en la que las mujeres se ven atraídas sexual y amorosamente por otras mujeres La ciencia tiende a favorecer modelos biológicos pero el consenso científico es que no hay un único factor que explique el desarrollo de la orientación sexual Gracias por ver el video